Bueno, vamos a iniciar la semana con quién es quién en los precios. Nos va a informar Zuri Berenice, Romero Domínguez, porque Ricardo Sheffield está ausente, pero Zuri va a informarnos sobre quién es quién en los precios. Vamos a empezar así y posteriormente vamos a preguntas y respuestas. Adelante, Zuri. Muy buenos días, buenos días, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Una vez más, con la intención de evitar un incremento generalizado en los precios de los productos de consumo básico, nuestro señor presidente decidió mantener en toda la república el 100 por ciento del estímulo fiscal al IEPS, esto con la finalidad de que los proveedores trasladen este beneficio a los consumidores finales. Gracias a esta medida y con corte al primero de abril, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 21 pesos con 60 centavos por litro, la gasolina premium de 23 pesos con 48 centavos por litro y el diésel de 22 pesos con 79 centavos por litro. La mezcla mexicana de petróleo al 31 de marzo se vendió en 98 dólares por barril, 43 dólares por encima de lo estimado para este ejercicio fiscal. Arco y Chevro se mantienen con los indicadores de ganancia más altos, Repsol, G500 y Orsan continúan siendo los más bajos. El gobierno federal agradece su sensibilidad con la población consumidora. En la gasolina regular, el margen más alto con tres pesos con 69 centavos lo tuvo la marca BP en Campeche, Campeche, con un precio promedio de 23 pesos con 39 centavos por litro. El más bajo con 15 centavos lo encontramos con la franquicia Pemex en Celaya, Guanajuato, con un precio promedio de 20 pesos con 84 centavos por litro. En la gasolina premium, el margen más alto de tres pesos con 17 centavos lo registró la marca Petro Seven en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio al público de 25 pesos con 19 centavos por litro. Por su parte, el más bajo de 15 centavos lo identificamos con la franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio promedio al público de 22 pesos con 35 centavos por litro. En el diésel, la marca Pemex en Consumel, Quintana Roo, tuvo el margen más alto con tres pesos con 13 centavos y un precio promedio de 24 pesos con 39 centavos por litro. El más bajo con 15 centavos fue de la marca Fulgas en Monterrey, Nuevo León, con un precio promedio de 21 pesos con 97 centavos por litro. En las acciones de verificación se atendieron 320 denuncias, se practicaron 269 visitas, de las cuales en cuatro estaciones se presentaron irregularidades por no dar litro de a litro. En cinco gasolineras se nos negó el acceso a la verificación, por lo que regresaremos con la Guardia Nacional, la CRE y ASEA. Mediante la aplicación litro por litro en la gasolina regular, las más baratas las vendieron las marcas Soriana en Veracruz, Veracruz, con un precio de 19 pesos con 99 centavos y Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz, en 19 pesos con 99 centavos también por litro. Las más caras las tuvieron las franquicias Pemex, otra vez Mascota Jalisco, con 23 pesos con 90 centavos y Talpa de Allende en Jalisco, con un precio de 23 pesos con 78 centavos por litro. En la Premium, las más baratas las encontramos en las franquicias Pemex, en Altamira, Tamaulipas, con un precio de 21 pesos con 69 centavos por litro y en Veracruz, Veracruz, con un precio de 21 pesos con 78 centavos por litro. Las más caras nuevamente las tiene Shell, en la Ciudad de México, en la demarcación territorial Cuauhtémoc y en Querétaro, Querétaro, ambas con un precio promedio de 26 pesos con 99 centavos por litro. En el diésel, las más baratas de nueva cuenta las encontramos en la marca Servifácil, con un precio de 21 pesos con 89 centavos y la franquicia Pemex, en 21 pesos con 90 centavos por litro, las dos en Chinameca, Veracruz. Las más caras en la marca Petrocina, en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 26 pesos con 99 centavos por litro. Y la franquicia Pemex, en Villa de Guerrero, Oaxaca, en 25 pesos con un centavo por litro. En el quién es quién, en los precios en el gas LP, al 30 de marzo, el precio promedio de las 145 regiones del país del gas LP en cilindro fue de 25 pesos 36 centavos por kilo. De no haberse aplicado la regulación de los precios máximos para proteger a los usuarios finales, por el contexto internacional, ahorita el consumidor estaría pagando 32 pesos con cinco centavos. Para el caso del gas estacionario, el precio promedio nacional fue de 13 pesos con 67 centavos. Y lo mismo, de no haber implementado esta medida de precios máximos, el consumidor final estaría pagando 17 pesos con 11 centavos. En el gas estacionario, el precio más bajo lo registró GG Gas con 12 pesos con 80 centavos por litro. En Tenango del Aire México, 51 centavos por debajo del precio máximo establecido en su región. En el gas LP en cilindro, el precio más bajo con 23 pesos con 83 centavos por kilo lo registró Gas LP de Mérida. En Yucatán, en comparación con el precio de referencia de su región, que es de 26 pesos con 28 centavos. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP se realizaron 818 visitas, de las cuales en 817 no se detectaron irregularidades y sólo una no se dejó verificar, por lo que regresaremos con la Guardia Nacional, la CRE y ASEA. Respecto a la canasta básica de los 21 productos de alto consumo establecido por la Profeco, el precio más alto en la zona centro lo mantiene otra vez Mega Soriana, en Tlalepantla, Estado de México, en mil 36 pesos con 50 centavos. Soriana como organización sigue siendo la más cara a nivel nacional, incumpliendo con su lema de brindar los mejores precios para los consumidores, manteniendo diferencias de hasta 200 pesos con los proveedores más económicos. En contraste con la central de abastos de Iztapalapa, Ciudad de México, en donde pueden adquirir los productos de la canasta de los 21 productos en 803 pesos con 60 centavos. Y como segunda opción, Chedragui de Tlaxcala, Querétaro y Morelos, con un valor de hasta 921 pesos con 40 centavos. Respecto a la zona centro, otra vez Seriana, ahora en su modalidad Soriana, Hiper, en Morelia, Michoacán, ofrece el paquete más caro en mil 32 pesos con 85 centavos, mientras que los precios más bajos de esta región los pueden encontrar en la central de abasto de Durango, en 775 pesos, y como segunda opción, en Walmart, Baja California Sur, La Paz, en 921 pesos. En la región norte, H-E-B, en Tampico, Tamaulipas, ofrece la canasta más cara en 957 pesos con 10 centavos, mientras que la más barata la puede adquirir en 851 pesos con 80 centavos en la central de abasto de Monterrey, Nuevo León, y en Walmart, de Saltillo, Coahuila, en 877 pesos con 70 centavos. Por último, en la zona sur, los precios más altos de la canasta los ofrece Megasoriana, en Campeche, Campeche, en mil pesos con 65 centavos, mientras que los más económicos se mantienen en la central de abasto de Villahermosa, Tabasco, en 864 pesos, y en Walmart, de Mérida, Yucatán, en 887 pesos con 90 centavos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.